Nombres de caballos ¿Qué son los caballos? Antes que nada, tienes que saber que los caballos son animales, si bien domésticos o salvajes, con un potencial para correr y soportar cargas muy pesadas. Además, sus características son de un animal pesado y fuerte, que posee cabellos y cascos en las patas para pisar duro en la tierra. Historia de los caballos En la historia, Tejana más que todo, los caballos eran los transportes en los que se movilizaban los vaqueros para llegar a algún lugar. Por esa razón, no dejan de ser los caballos una de las mascotas más emblemáticas en el mundo, pues, también son una simbología muy esencial en el Antiguo Egipto y otros países. Curiosidades Los caballos son los animales preferidos para las personas, sobre todo porque, como otros animales, son inteligentes y leales mascotas para tenerlas en tu casa. Tiene muchas curiosidades muy llamativas, como al tener los ojos más grandes de los mamíferos, beben 25 litros de agua al día, sus dientes nunca paran de crecer, tienen mucho instinto y son animales muy sociables. Como ya sabrás, en el mundo hay diversidad de caballos, de muchos tamaños y colores. Además, también hay diferentes nombres con los que puedes nombrar a tu caballo. A continuación se dirá los mejores nombres con los que puedes nombrar a tu caballo. Nombres de caballos Rocío Si a tu caballo le gusta mucho estar en la tierra y siempre estar fuera, entonces el nombre de Rocío es el más bonito para él, porque nada más y nada menos, porque Rocío se refiere a esas gotitas de agua que posan en la tierra y en las plantas por las noches claras y despejadas, para que cuando amanezca, el suelo y las plantas las veas hermosas y húmedas en sus hojas. Fedallín Fedallín El nombre de Fedallín se refiere a esos caballos, que son fuertes combatientes en cualquier cosa que se les presente. Pues, los caballos que son luchadores en todo lo que hacen, necesitan un nombre que los identifique, por eso, si tu caballo es uno de esos a los que le gusta combatir, seguro le gustará también a él y a ti lo bello que se escuchará en él, el nombre de Fedallín. Relicario Relicario Mezcal Mezcal Aventurero Se refiere a los caballos que les gustan las aventuras, explorar cosas nuevas y salir a todas partes para recorrer más lugares o espacios nuevos en los que vivir. Pues, si tu caballo es un verdadero amante de las aventuras y muchas veces quiere ser libre, le puedes llamar aventurero, porque es el nombre más indicado para tu caballo, si tiene estas características de un aventurero. Lucero 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 Si eres más una persona apegada a sus sentimientos por tu caballo, el nombre de Lucero sería la más grandiosa opción para que llamaras a tu caballo, ya que este nombre se le da al brillo y a la luz que emana de las cosas más bellas que hay en el mundo. También se le reconoce al nombre Lucero, por llamarse así a Venus, el segundo planeta del sistema solar. Éxtasis Sencillamente, puedes considerar que tu caballo suele ser el más alegre y cariñoso de todos los caballos, que representa la sencillez de un caballo feliz, que le gusta jugar con todos y todo. Así, puedes llamar a tu caballo con el nombre de Éxtasis, que sería un signo de admiración y alegría. Bribón Literalmente, existen los caballos que son traviesos, que, sin querer, siempre causan algún desastre, eso quiere decir Bribón, que tu caballo es desordenado, travieso, y, sobre todo, pícaro. Pues, es inevitable pensar que los caballos traviesos muchas veces, son los más difíciles de tratar o de calmar. Así que, si te gustaría tomar un nombre para tu caballo travieso, Bribón sería un nombre increíble para él. Cortesano Hay muchos caballos que son más de ayudar a sus dueños. Por eso, si tu caballo es muy ayudador contigo, el nombre de Cortesano sería una opción eficaz para tu caballo. Además, usa este nombre para tu caballo, si es de estas características de amigo, compañero, trabajador, y si es un buen acompañante para cuando haces cualquier cosa en la que tu caballo siempre está presente para ayudarte. Timonel Si bien sabes, Timonel se refiere a esa persona que dirige el timón en una nave. Asimismo, tu caballo puede recibir este nombre de Timonel, si le gusta ser el capitán de todo y todos los caballos en general. Sin embargo, este nombre de Timonel, al igual que otros nombres, no son muy escuchados o usados comúnmente. Pero si a ti te gusta, puedes usar esos nombres originales para tu caballo. Recuerda, recuerda que, los caballos, igualmente como muchas otras mascotas, son seres vivos que debes cuidar así como cuidarte a ti mismo, pues, también tienen conciencia y pueden entender muy bien lo que les enseñas. Sin embargo, no dejes que tu caballo se vea descuidado mal en algún momento. Cuídalo, ámalo, y verás que él te corresponderá muy bien en todo momento. Suscríbete al canal.